qué tal amigos de youtube vamos a configurar de una manera rápida y sencilla el APN de AT&T después de ingresar el chip vamos a configuraciones más, redes móviles, nombres de puntos de acceso y le damos en el signo de más y vamos a escribir AT&T 5G vamos a APN modem punto NEXTEL ok modem.nexteldata.com.mx le damos a aceptar y solamente con estas con estos datos le damos aquí a los tres puntitos le damos en guardar después de guardar solamente vamos a reiniciar nuestro teléfono espero les sirva este vídeo y hasta pronto